7 ciudades italianas que debes visitar. Es gracias a su historia, su bella y su inigualable cultura que Italia se ha convertido en uno de los destinos turísticos obligados de la vida. Más allá de sus grandes ciudades, te esperan lugares asombrosos los cuales nunca te cansarás de visitar. Hoy te mostramos 7 paraísos italianos que debes conocer. Venecia, la ciudad del amor. Disfruta de paseos en bote, de la comida de los bacari, restaurantes y tabernas típicas venecianas, sin dejar de visitar el magnífico Puente de los Suspiros y la Basílica de San Marcos. Capri, la indescriptible isla te hará querer volver siempre. Es uno de los destinos más buscados por oriundos y extranjeros, donde el lujo y la buena vida se mezclan en las cálidas aguas del Mediterráneo. Portofino, esta hermosa villa te invita a conocer un pueblo antiguo y elegante asomado a un mar de una belleza sin igual. Manarola, además de ser conocido por sus famosos mariscos y pescados, es productor de uno de los mejores vinos de Italia, llamado Zeacetra. Atrani, es la combinación perfecta de la buena vida y precios accesibles. En ella podrás disfrutar de la cultura y comida italiana sin afectar tanto al bolsillo. Silla, aquí encontrarás la portentosa fortaleza del Castillo de Rufo. Te dejarás llevar por sus aguas tranquilas y azules y su increíble gastronomía. Alvero Velo, esta bella ciudad del siglo XVI tiene una característica de arquitectura que la hace única, la cual fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1996. Ya es hora de desempolvar el pasaporte y correr por un pasaje que te lleve a conocer las inigualables bellezas que solo Italia te puede ofrecer. ¡Mamma mía!